Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno, hoy vengo a atender animales Ayer sacamos al sol Hoy vengo únicamente a dar de comer Hacer un poco de limpieza Más que nada las iguanas Que ya tienen ahí Todo bien zurrado, meterles sutina para que Llegan ahí del baño, picarles verdura Vienen, Juana ya está bien, desesperada De que ya tiene hambre, así que ahorita picarles Verdurita, a darle de comer a los carnívoros Hoy les toca marisquitos, vamos a echarles Un poquito de filetito de tilapia, unos Camaroncitos, ya saben que aquí Pura comida gourmet con los animales Y se los quiero mostrar un poquito para que vean El desarrollo, principalmente de Valkyria, miren nada más, de cuando Llegó, ya creció Yo la veo más grande Está comiendo Pero impresionantemente bien Ya subió de peso, estaba un poquillo Flaquilla Pero va bastante bien, sigue un poco Nerviosa, vean, vean como nos mira Está nerviosilla Pero ya se va acostumbrando Cada vez más y más Aparte, viene para acá un amigo Que tiene una pecera Quiere hacerse de un repeal Me dijo, oye, pues que me recomiendas Sobra así que Es cuestión de gustos De cuánto quieras gastar Si quieres estar rasguñado Quieres alimentar fácil No sé, entonces Le dije, pues lánzate Conoce mis animales Tócalos Relacionate con ellos Ve como es cada especie Distinta de animal Y a ver que te conviene A lo mejor Yo le decía Porque unos ajolotes Pero me dice Que no, que él quiere Algo más como un reptil Ahorita vamos a ver Que se le antoja A lo mejor Un dragon barbudo Una pitombola Siguanas no Porque como es De cristal No conviene tener Animales de ese estilo Como las iguanas En peceras Pero a lo mejor No sé Un gecko leopardo Es que dice Que sí está grande No recuerdo De cuántos litros Pero sí está grande No sé A ver ahorita El que decide A ver que Que le interesaría tener Y a ver por qué Se anima Pero Pues bueno En lo que viene Voy a dar una limpieza Trastes Picar verdurita Y este Dejar todo Ah, también le toca Limpieza a todos los Los vetas Ya tiene su agua Un poco turbia Darles de comer Ahorita sacar un poquito De larva de mosquito Y pues esperar A que llegue mi amigo ¿Vale? Así que ahorita los veo Ya me dijo mi compa Que ya llegó Que ya está aquí afuera Ah, ching Me dijo que ya estaba Que se me hace Que se debe haber confundido Y ya estar en el rancho Allá ¿Dónde estás, vi? No, es más adelante Atrás de ti hay un coche Como azul, negro O algo Ah, no Es más adelante ¿En qué vienes? Algo y en Me colgó el güey Sí debe estar en el rancho Allá Ah, sí viene en su moto Ay, salud Gracias ¿Qué pasó, viejón? Sin miedo Písale Pensaron que era el abonero Pásale Un amigo Exjugador De los Bulls de Chicago Bueno, fue era Básquetbolista profesional Y todo Los Bulls de Tizayuca Y ahora motociclista Y todo Está bonita, ¿eh? Sí, está bonita Son muy buenas motos Te dije que tengo Una pecera como de unos Yo le calculo Como de 120 litros Ajá Pero Yo tenía puros peces Ajá Y ahora Mi papá compró una Arta O no sé cómo se llaman Los dorados grandes Ajá Y se los comió ¿Una arhuana? Quién sabe No sé cómo se llaman Los acabó a todos ¿Y qué le pasó a esa? No, pues ahí la tengo Pero Yo creo que la voy a Hacer frita Como mojarrita Pues uno de estos, mira ¿Esto qué salió, güey? Ajá No manches Mira Sí te platiqué Que me regalaban uno, ¿no? Sí Pero dices que Después ¿Qué haces con él, no? Sí Sí, esa era la bronca Ahorita te va a tocar Echarte la misión y sacarlo Se ve más grande en video, eh No, pues ahorita que lo veas Completo Ayer anduvo de agresivo Se me aventaba el güey ¿Qué sabe por qué? Uno de esos O estos, mira Los que yo te decía Los dragones barbudos Mira Este está muy chulo Nada más que esos güeyes Son bien dragones Es el único problema Que tragan a madres Pura cucaracha Y así Mantenerlo está cabrón Sí, pero tú por ejemplo Que viajas diario al DF Puedes comprarlo allá Que te lo entreguen Para que no hagas No andes reproduciendo tú Porque si es Más problema Y que se te escape En tu casa una cucaracha Tu mamá te corre Sí, sí hace plaga, ¿no? Sí, esa es madre Sí Sí, pero pues esos están Bien chidos Y aparte son de buen tamaño Esto está muy chino Sí, porque yo digo Que un gecko leopardo Para el tamaño Y pesera que tienes Está muy chiquillo Mira ¿Lo dejas ahí? Ajá ¿Y estos no brincan? No, nada Son bien tranquilos Este es como tu especialidad ¿No? Sí, de reproducción Sí son los que También los dragones barbudos He logrado reproducirlos Pero más que nada El leopardo Este también está bien padre Y de esos hay un buen De colores Igual de los otros Hay naranjas, rojos Blancos ¿De dónde? ¿Aquí? Aquí ¿Tú, todas estas Sus cábalas ¿Tú las haces? Sí Mal hechas Pero son funcionales ¿Cuál es la más chiquita? Yo creo Esta que está aquí Colgada Ajá Sin miedo Sin miedo ¿Ya podemos ir a tomar Los puestos a Capulco? Para hacer el negocio Están mudando ¿No? Sí, esa sí Ahorita está creciendo ¿Esta es cuánto? Llegan a crecer Los machos Hasta dos metros Las hembras Metro y medio ¿Cuánto desde la cola? Ajá, sí Obviamente Con todo y cola Sí, pero sí Los machos Sí, unos dos metros Fácil Unos setenta Sí, pues Juana ya mide Unos cincuenta Juana es esa Es esa En tu calla En tu calla A ver, agárrala ¿A la grande? Sí No te hace nada ¿La dejo en el peño o en el peño? En el tronco Si quiero Ese ruido ¿Qué es? ¿Es como de agresividad? Es blue Ajá, es el macho Ese es el macho Ajá Sí, pues Tiene que marcar territorio Ay, ay, ay Pinche bravo Así que tienes que ser rápido Pero no se puso tan loco con esta, ¿no? No, con esa no Con esta sí Como es la grande Ni me la toques Ajá La tienes que agarrar del pecho Rúndale Ahí está Hasta eso es tranquila Tiene un montón de fuerza, ¿no? Sí Ahí está, ¿no? Ajá Sí, ahorita ya le bajó Pero antes de hacerles la jaula Como las tenían tinas Nah, estaba bien loca O sea, si dices que esta está tranquila Entonces, ¿cómo se ponen adentro? No, esta se pone muy intensa Mira, ve el macho, ve el macho Vearlo Ahí ya no está echando así como Sí, te está echando bronca De que estás en su territorio Así como tú ¿Qué haces aquí? Yo igual me pondría si se llegan a nuevo Sí, pues es que aunque no lo creas Los animales sí saben quién es quién ¿Cómo es que las que tienen en cautiverio son muy dóciles para las fotos? Es que las agarran del diario Yo a mis animales casi no No me gusta mucho manipularlos Es estresarlos mucho y así Si acaso nada más para sacarlos al sol y ya Pero pues estos cuates las traen todo el día en la mano Y así, por eso se acostumbra Entonces ese si lo agarra se pone más loco No, inténtalo agarrar ¿Ya ves? Creo que este es el más relax Ya sé ¿Crece más la hembra que el macho? No, no, la hembra te digo unos 50 Máximo El macho sí hasta 2 metros Está bien chingón ese güey Sí, está bien chingón ¿Cambian nada más esto? Ajá, la papada Es lo que cambian los machos y las hembras Y unos poros que traen aquí en la ingle Se le ven más marcados a los machos La buena Valkyria Es como la estrella de tus videos, ¿no? No, la estrella era Thor Que era la misma especie Pero mucho más grande que esta Sí, sí, me acuerdo Entrale También con guantes, ¿no? Sí Pero tú uno los manipulas sin guantes, ¿no? A veces Procuro ya con guantes Más que nada cuando te dije que me quiero hacer el tatuaje Sí Ve como tengo ya aquí Entonces no sé si sea bueno o malo Estar todo con cicatrices Va a estar cabrón que se deje agarrar, ¿no? Pues ya que la agarras ya se tranquiliza No muerde ni nada No No manches, contigo no se pone nada así Sí, también Es que te digo que ya es cuestión de que Ellos se acostumbran a una persona Ahí está Ya, 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 ya Igual así como que camines Ponle una mano enfrente y que vaya Caminando Oye, hasta la cola la usan como para darte un... Sí Sí, ahorita porque traes sudadera Pero sí te sueltan unos buenos latigazos Oye, esos foquitos queman, ¿eh? Sí, a madres calientan O sea, ahí el cuarto está como a 30 grados Vamos acá arriba Sí, pero esta también ya le bajó a su carácter Era más nerviosona Sí, pues obviamente todos Como que todos se sacan de onda, ¿no? No me vengas a chingar Sí, pues más que nada como eres un completo extraño Esa también está mudando, ¿no, David? Ajá Va terminando Ya de hecho le queda poquito Sí, pero ahorita el plan es hacer criadero con estos, con los varanos ¿Y el Thor? Thor se murió ¿Era el más grande, no? Sí El que está acá es este Jafar ¿Cómo? De la cola, jálalo Y ya nada más le metes la mano por abajo ¿No muerde? Sí, sí ¿Sí? Tienes que ser rápido Ándale Oye, ese chupil está muy chingón El patrón, ¿no? Está pesadote Sí, están bien macizos esos güeyes ¿Esta es la misma especie de esos? No, este es un Tegu Esos vienen de Colombia, Argentina, todo Sudamérica Y los otros es Varano, Salvatore Vienen de Indonesia Es más relax este, ¿no? Más o menos Ahorita está frío el güey Son más nerviosones Son más inquietos No tanto que sean agresivos Sino que no les gusta mucho que los carguen De repente se empiezan a... Hasta giran como los cocodrilos Esos güeyes Pero cuando es la hora de la comida Es cuando se ponen bien intensos ¿Y este también ha de crecer demasiado, no? No, como las iguanas más o menos Todavía le faltará unos Veinte centímetros a lo mejor Estos güeyes los da casi hasta los tres metros Y se siente la fuerza de su cuello Y de las patas Sí, sí Ellos están bien macizos Sí, son bien pinches agresivos Son buenos Te toca Te lo saco o nada, te lo paso No, yo creo que lo sacas El de tu amigo igual está bien grandote, ¿no? ¿Cuál? Subiste uno de un video donde... Ah, pero es un caimán Ah, ese es un caimán Está bien chingón No seas cabrón Está bien bonito Nada más Aquí en las patas de enfrente De lo gordo Y con estas De la cola Si el güey esta pata Te la quiere echar acá adelante Es para impulsarse Y aventarse Entonces lo que haces es lo separar Nada más así para que no te... Pero... Ah, bueno, lo vas a agarrar con la de ella Yo lo decía por lo de tu tonto Pero que no volte ese güey, ¿no? ¿Qué tal está? No, está hermoso Su piel como se siente, ¿no? Es como... Bien dura Como un plástico Pero demasiado fino Ya sé ¿Sí lo sigues viendo más chiquito Que en los videos? No, ya ahorita que... Ya lo agarré Y... Está pesado Este güey Está bien macizo el güey No, el que me regalaban No tenía nada que ver con ese tamaño ¿Está bien chiquito? Sí Y luego lo traían como perrito Lo traían con una... Con secorrea y todo Sí Sí, pero ves Es muy, muy tranquilo Por ejemplo Ahora que vino Rosalba Que lo agarró Y ella lo aventó Sí, como que... Se sintió medio incómodo Pero ve ahorita Es muy tranquilo O sea, no hace por morderse Nada más es así como De... Suéltame Pues yo creo que... Este ya mide uno... ¿Qué? ¿Uno 30? ¿Uno 20? Este güey ya como uno... Ajá No, sí está pesadito Está bien macizo el güey Está chulo este Pero te digo que... No sé si sea porque va creciendo Y se está haciendo más territorial Pero ayer andaba muy agresivo el güey Ayer Ayer Qué bueno que venía Bueno, a lo mejor solo tiene hambre Ahorita le vamos a dar Mira, ahí va a empezar a luchar Él lo tienes que agarrar macizo Ahí está Precioso este Entonces no teníamos por uno de estos El... El... Ahí es donde tenerlo, ¿no? Ya después Pues en tu azotea Le das una alberca Tienes jacuzzi en tu casa ¿Qué te haces? Sí Ahí está Ahí lo echas Eh, pero... Son lindos Si quieres te consigo uno blanco Con mi amigo André Rocha Unos cien baros Se debe ver chulo No, ahí está Están muy, muy chidos los blancos ¿Este te lo regalaron a mí? Sí, era de un chavillo de... Tecámac ¿Qué dijo? No, ya no podía con él Su mamá le dijo No, deshazte de ese animal Y pues me lo pasaron Ya tiene un año aquí conmigo Pero estos animales viven más de cien años Me imagino, ¿no? Dicen que sí, como cien años Setenta y cinco años más o menos Y nunca dejan de crecer Así que... Si necesitas un buen espacio Y pues... También para sustentar el gasto de la alimentación Porque... Claro O una de estas No mames Esa sí me da miedo No Te lo juro Son las más tranquilas Creo que nunca había tocado una No manches No sé si es la seguridad de que estás tú aquí al lado de mí No, no hace nada Por eso se llaman pitón bolas Son muy cobardes Lo que siempre le digo a la gente Se hacen bolita No son nada agresivas Pero no te laten No, pues sí De que me laten Me laten Llego a mi casa con una de estas Y me corren ¿Sí? Yo creo que sí ¿Tu mamá o qué? Yo creo que sí, ¿no? Son bien tranquilas Y no crecen mucho Y también hay muchísimos colores Y formas Creo que en esto de los reptiles Es más que nada cuestión de gustos Lo que te agrade Pues ahí Pues aquí a todo el terreno Ahí vas a ver a los caballos Hasta se ve chiquita Hasta se ve chiquita la moto Al lado de ese güey ¿Cómo lo ves? Estas rampas Que tal jala Jala chido Estas habilidades, ¿no? Pues buena visita De mi buen amigo Joel Les digo Él está interesado En comprarse un animal Ahorita ya estuvo viendo Estuvo interesado En los geckos leopardo Y en los dragones barbudos Yo creo se va a animar Por algo así O le mencioné Que a jolotes También se verían padres En esa pecera que tienes Está bastante grande Así que Pues bueno Vamos a ver Por qué se decide Vamos a Inducirlo en este mundo De los De los bichos A ver si se anima A ver si no se le hace También adicción Así como a muchos De los que empezamos Con algo sencillito Y al final terminamos Con 80 animales Pero bueno Hay planes de hacer Otro video con él Ya verán Eso lo verán En David Asad Así que Quienes no estén suscritos En el canal de David Asad Váyanse a suscribir Vamos a ir a dar Una vuelta por El barrio más peligroso De México Que es el barrio de Tepito Así que Va a estar bastante Bastante interesante Así que láncense al canal Para suscribirse ¿Vale? Ahorita ya di de comer A todos mis animales Ya todos comieron Ahorita Aquí Valkiria De hecho Cuando nos salimos A que probara la moto Se me olvidó cerrar la puerta Y se salió Valkiria Afortunadamente Simplemente Se atravesó Y se metió Ahí ya con Con las tortugas No pasó mayores Pero ya Ya todos Con comida Ya todo perfectísimo Ahora si ya nos podemos Ir a descansar Y pues Bueno Vamos a ver Por qué animales Se anima el hueco A él Para intentar Conseguírselo Y que inicie En este mundo De los bichos ¿Vale? Así que Cuídense mucho No olviden suscribirse A este canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse Al canal de David Azar Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Los quiero Bye Chau Chau